Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 255.000 suscriptores. Iniciamos esta edición demandando la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias que viole el artículo 44 de la Constitución. Exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del acoso policial que mantiene bajo un régimen ilegal de casa por cárcel a más de 80 ciudadanos y demandamos la suspensión del Estado policial. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que ha sido impuesta por el régimen. No puede haber elecciones libres si no hay libertad de prensa y libertad de reunión para hacer una reforma electoral y que el pueblo decida en unas elecciones libres, en un plebiscito, si quiere más dictadura o un cambio con democracia. Los invito a visitar el sitio web de Confidencial donde a partir de hoy podrán leer de forma gratuita el libro La maquinaria del FSLN y los operadores del poder que reúne algunos de nuestros mejores reportajes e investigaciones. Los observadores de la tragedia nicaragüense suelen hacer cuatro preguntas para intentar entender cómo se descarriló Nicaragua. ¿Cómo fue que Daniel Ortega, uno de los líderes de la revolución que derrocó a la dictadura en 1979, se convirtió en otro tirano, igual o peor que Somoza? ¿Quién manda en Nicaragua? Ortega o su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo. ¿En qué momento el partido frente sandinista se transformó en una maquinaria política al servicio de una dictadura sangrienta? ¿Y cuáles son los mecanismos de control que le permiten a Ortega y Murillo mantenerse en el poder después de la matanza de abril 2018 que ha provocado una profunda crisis nacional? Para responder a estas preguntas se necesita una investigación social multidisciplinaria. Mientras tanto, el periodismo que realizamos en Confidencial ya ha revelado algunas claves y una mirada íntima sobre cómo se ejerce el poder desde la dictadura Ortega Murillo. Por ello, entre centenares de trabajos de nuestra cobertura hemos seleccionado 22 textos, investigaciones, análisis, perfiles, entrevistas y columnas de opinión que fueron publicadas entre 2017 y 2020 en el libro La maquinaria del FSLN y los operadores del poder. Los textos que componen este libro en formato e-book están agrupados en cuatro capítulos. Primero, una mirada a la última fractura política del FSLN en 2018. Segundo, la radiografía del aparato de poder desde adentro y el rol que juegan algunos de los personajes que forman parte del círculo íntimo que rodea a Ortega y Murillo. Tercero, la complicidad del ejército de Nicaragua en la crisis del régimen Ortega y Murillo en 2018. Y el cuarto capítulo es sobre el papel de la policía en estrategia represiva del régimen y el perfil de algunos de los comisionados que simbolizan el estado policial. Este es el décimo libro coleccionable que publica Confidencial y a partir de hoy está disponible de forma gratuita en el sitio web de confidencial.com.ni. Para descargarlo, lo único que tienen que hacer es crear una cuenta gratuita en confidencial.club visitando nuestra página de registro o entrar en confidencial.com.ni. Hacer clic en Membresía para llegar a confidencial.club. El libro permanecerá abierto durante una semana desde hoy hasta el próximo domingo 14 de febrero y luego se cerrará el acceso y sólo se podrá obtener por medio de nuestro programa de Membresía. Así es que los invito a visitar confidencial.club en este momento. Y recuerden que a partir de mañana lunes, el periodismo independiente de Confidencial estará todos los días en Radio Corporación de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en el noticiero Dos en Punto y los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con noticias, entrevistas y comentarios para seguir derrotando la censura oficial. Esta noche hablaremos sobre la ola represiva que mantiene la policía para criminalizar el derecho a la protesta cívica con los jóvenes Santiago Fajardo y Enrique Cuadra, quienes fueron capturados con violencia, detenidos e interrogados por el presunto delito de formar parte de una organización cívica. Entrevistaremos al economista Néstor Avendaño, presidente de Copades, para analizar las consecuencias de la reforma a la ley 842, bautizada como la ley de defensa de los sancionados. ¿Qué impacto tendrá en el sistema financiero y la banca comercial? Tendremos un reportaje de Tematagalpa con Amada Tinoco, conocida como la abuela vandálica. Les presentaremos la historia de Yesenia Telles, una joven economista nicaragüense que está terminando su doctorado en finanzas en la Universidad de Rice para iniciar una carrera como profesora universitaria e investigadora. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. En el mes de enero se registran 80 fallecidos por casos sospechosos de la COVID-19 según el Independiente Observatorio Ciudadano, pero el Ministerio de Salud solo registra cuatro muertos. El médico salubrista Carlos Hernández considera que aunque el crecimiento de este nuevo pico epidémico en enero ha sido lento, la letalidad de la COVID-19 en el país se elevó a casi un 12%. El Ministerio de Salud autorizó el uso de dos vacunas contra la COVID-19 en Nicaragua. La primera es la rusa Sputnik V y la segunda es la India Covishield. Se desconoce cuándo llegarán las primeras dosis y cuantas, pero el gobierno asegura que la India enviará 500.000 dosis, 200.000 como donación y 300.000 para venta comercial. El gobierno también recibirá en las próximas semanas un donativo de 504.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pese al anuncio, el gobierno sandinista no ha informado cuál será el plan de vacunación, ni ha detallado quiénes serán los primeros en acceder a las dosis. La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley 842, conocida como Ley de Defensa de los Sancionados, que según la Asociación de Bancos, pretende que la banca comercial reabra las cuentas de 28 altos funcionarios del régimen, sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. La legislación sanciona a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha sancionado a los 28 altos funcionarios orteguistas, así como varias empresas ligadas al régimen por corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. Aquí lo más grave que puede ocurrir es que los inversionistas que ya están aquí en Nicaragua y que son extranjeros y que vean que está este riesgo de que el país pueda pasar de la lista gris a la lista negra, esos inversionistas van a sacar sus cosas y se van a ir. Organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de prensa como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro suspendieron sus operaciones porque no aceptan someter a la Ley de Agentes Extranjeros, que entró en vigencia desde octubre pasado. Mientras el Grupo Cívico Ética y Transparencia anunció que no aceptará cooperación financiera internacional para evitar registrarse como agentes extranjeros. Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que intentó registrarse, pero las regulaciones del Ministerio de Gobernación se lo impidieron. La Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Procesal Penal con la que amplió de 48 horas a 15 o 90 días el plazo para que un ciudadano sea detenido sin una acusación formal. De esta manera, el régimen legalizó la forma en que ha venido operando la Policía Nacional, que de manera arbitraria detiene a cualquier ciudadano y semanas o meses después los acusa de cualquier delito. La decisión ha sido criticada por organismos nacionales e internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup mostró que el 62% de los nicaragüenses no tiene simpatía por ningún partido político, mientras un 25% apoya al gobernante Frente Sandinista. Según la encuesta realizada en enero, la población identifica a cuatro aspirantes presidenciales opositores como aquellos con mayores probabilidades de ganar las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Estos son Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. En realidad cualquiera de ellos, cualquiera de estos nombres, puede ser integrante de la papeleta, sin preferencia de uno u otro. ¿Por qué? Porque hay gran parte de la población que todavía está a las expectativas. La policía lanzó una nueva ola de represión en Managua, León y Masaya para criminalizar el derecho a la protesta cívica. En León allanó por tercera vez la vivienda del empresario Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y capturó a la activista de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Enrique Cuadra. En Masaya secuestró con violencia al excarcelado político Santiago Fajardo, también activista de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Cuadra y Fajardo fueron interrogados por su participación en el movimiento juvenil. Según el monitoreo Azul y Blanco, en enero pasado se registraron unas 271 violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, principalmente agresiones, hostigamientos, detenciones y judicializaciones. Las aerolíneas estadounidenses American y United Airlines prorrogaron hasta marzo próximo su regreso a Nicaragua. Ambas compañías tenían previsto volver en febrero. Desde junio de 2020, la mayoría de aerolíneas han retrasado la fecha de regreso a Nicaragua y otras lo han hecho indefinidamente. En Nicaragua solo operan dos aerolíneas, la panameña Copa Airlines y la colombiana Avianca. El Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Las sanciones aprobadas por amplia mayoría tendrán una duración de cinco años. En 2020, Nicaragua exportó a Ucrania productos por el orden de 1.12 millones de dólares. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. El jueves pasado, entre las 10 y las 11 de la mañana, la policía capturó con lujo de violencia a Santiago Fajardo en Masaya y a Enrique Cuadra en León. Los detuvieron sin orden judicial y los interrogaron por el presunto delito de formar parte de una organización cívica que está demandando elecciones libres. Veamos lo que dicen Santiago Fajardo y Enrique Cuadra, activistas de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún. Santiago, hay un video que lo han visto muchísimas personas en el que se aprecia el nivel de violencia con el que te capturaron policías armados en tu propia casa. ¿Cómo se produjo este allanamiento y por qué te detuvieron? Sí, yo estaba sentado, ¿verdad? En la sala, en el sofá y de repente se parquea la patrulla y yo digo, pues, asedio, porque tres veces, cuatro veces a la semana, Fernando, es normal que la patrulla esté afuera de mi casa. Normalmente vienen en las noches, ¿verdad? Pero qué raro que vayan a esta hora, pero cuando se bajan violentamente de la patrulla, ¿verdad? Los oficiales que venían detrás y lo que venían adelante, ¿verdad? Llegan a la puerta de mi casa y me dicen que abra. Pero yo no le abro, yo le digo, ¿por qué van a entrar? Le digo, vas detenidos con nosotros. ¿Y por qué voy detenido? Y no me da explicación. Abrí, como yo no le abro, con la culata de la acá, ¿verdad? Golpean los portones y mi esposa le dice, abrí el echado, por favor, me dice, no voy a decir y te golpeen. Procedí a abrirle, le digo, pues, a filmar, le digo, filma todo lo que pase. La cuestión es que mi esposa en ese momento comenzó a filmar, ¿verdad? Me puse, cuando ellos van entrando, me dice, tírate al suelo, me dice boca abajo. Eso fue lo que hice, ¿verdad? Y no resistí, porque si resisto, me va peor. Eso es claro, pues, que me hubiesen golpeado al resistirme. En el momento que te capturan, ¿dan alguna explicación? Bueno, ¿tienen acaso alguna orden o algún motivo para capturarte? Yo en el video, Fernando, le digo que por qué me llevan y no dicen nada. Y lo que hago, pues, Fernando, es, ahí como siempre en el video le digo a mi esposa, sáqueme la billetera. Como te contaba más temprano, yo he sufrido dos allanamientos ilegales y he perdido dinero, ¿verdad? En ese momento andaba dinero en mi cartera y mis cosas personales. Y que, pues, ahorita la vida estaba difícil como para perder dinero. Enrique, en tu caso, la policía te captura en León en la mañana, el mismo día. No conocemos las circunstancias específicas en que se produce la detención. ¿Cómo te captura la policía? A eso de las nueve de la mañana, Carlos Fernando, la policía ingresó de manera violenta a mi casa sin ninguna orden ni de allanamiento ni una orden de captura. Estaba yo en mi cuarto cuando salí a la sala. Habían alrededor de diez, quince oficiales adentro de mi casa. Uno de los oficiales, al parecer, era quien estaba a cargo del operativo. Me pidió que me identificara. Le dije mi nombre y él me acusó en ese primer momento de robo. Es decir, él me señaló como que yo andaba robando en el reparto en el que yo vivo y que tenía que acompañarlo a la delegación. Me sacaron descalzo, sin mis lentes. Yo tengo problemas en la vista. Y me esposaron y me tiraron a la patrulla. Algo que llama la atención es que andaban dos personas de civil. Ingresaron a la casa en un primer momento, pero después cuando mis familiares le preguntaron quiénes eran estas personas, ellos se retiraron y me esperaron hasta que yo estuviera en la patrulla para comenzar a hacerme preguntas. Santiago, a vos te trasladaron, entiendo, a las instalaciones de Chipote en Managua. Mientras te llevaron en la camioneta de la policía, te hicieron algunas preguntas. Cuando llegaste a Chipote, ¿cómo te interrogaron? Sí, cuando... Acá la delegación de Amasea queda a costado sur de mi casa, hacia tres cuadras. Pero cuando yo miro que agarran al este o para el norte, ¿para dónde me llevan? Y cuando me montan a la camioneta, me ponen los brazos en la cabeza y me la bajan. Entonces, en unos tres, cuatro minutos después, alzo la cabeza y miro que vamos a carter a Managua. Me llevan directamente al Chipote. Estando ahí, me hicieron la requisa y todo eso. Me pusieron el uniforme azul, ¿verdad? Me ingresan a la celda. Posteriormente, minutos o una hora después, me sacan para entrevista. ¿Qué te preguntaron? ¿De qué te acusaron? Primeramente, entrevista de que... que si yo pertenecía a la Alianza Universitaria, le dije que sí. Eso no es nada privado, eso es público, ¿verdad? Y me preguntaron quiénes son los dirigentes y yo les dije, muchachos, ustedes saben quiénes son. Y son personas que no se ocultan sur nuestro de 2018. Pero quiero saber quiénes son. Son Dolly, le digo, Max y Lester Alemán. Son las caras visibles de nuestro movimiento, ¿verdad? ¿Y cuánto te pagan? No, a nosotros no nos pagan nada. Todos lo hacemos por amor a Nicaragua. Tengo una hora de la interrogación, preguntándome sobre mi hermano Cristian también, me preguntaron sobre mi negocio, todo eso. Bueno, ¿pertenecer aún para la policía que te está interrogando es un delito o es un derecho político que vos tenés o el derecho de participar? Es miedo. Fíjate, Fernando, es miedo porque aún es una organización muy fortalecida y muy bien organizada. Enrique, a vos no te trajeron a Managua como a Santiago. Te llevan a la estación de policía de León, donde te interrogan. ¿De qué te acusa la policía ya a la hora de interrogarte? Carlos Fernando, una vez que entramos al interrogatorio, evidentemente el tema del robo del que me acusó el oficial en mi casa se quedó a un lado. Y comenzaron a hacerme preguntas acerca de los líderes de mi movimiento, acerca de las personas que tengo bajo mi responsabilidad. Ellos me estaban mostrando con su teléfono la demanda de libertad que distintos medios de comunicación que aún estaban en la liberación del coordinador. Entonces me dicen, si vos coordinas algo, decime nombres de las personas a las que estás coordinando. Incluso, pues, en un momento absurdo me preguntaron que cuánto me pagaba, que cuánto dinero estaba recibiendo de parte de los líderes de aún. Entonces, eso fue ya evidente. El tema del robo no me preguntaron absolutamente nada. Lo que lo que refiere es que la detención era meramente política. ¿Hasta qué horas te estuvieron en la estación de policía de León? ¿Fuiste liberado ese mismo día? Yo fui liberado el mismo día. A eso de las 5 y 30 de la tarde fui liberado. Me sacaron como junto a alrededor de ocho personas más que salieron libres ese mismo día, con las manos en la cabeza, caminando hacia el portón en hilera. Los oficiales estaban ahí un poco en un tono bastante violento. El que baje las manos de la cabeza se va y se regresa y no sale. Entonces, una actitud ya bastante violenta. En eso, pues, se me acercó otra persona de civil en el momento en el que íbamos en la fila para decirme que mi celular y mi computadora no me lo iban a regresar. Eso se lo llevó la policía en el allanamiento ilegal que hicieron. Y que si yo quería recuperar esas cosas, pues, tenía que colaborar con ellos. Santiago, vos dormiste en el chipote. ¿Por qué te mantuvieron casi 24 horas preso? Pues, fíjese, don Fernando, que no sé por qué me mantuvieron tanto tiempo preso. Supuestamente la orden de liberación estaba en la tarde, tipo 3 de la tarde. Yo no sabía nada, estaba incomunicado. ¿Verdad? A mí me sueltan viernes a las 7 y media de la mañana y están en mi casa. Ustedes dos pertenecen a la misma organización aún. Vos en Masaya, vos en León. Los capturan prácticamente a la misma hora y el único motivo aparente por el que se lleva a cabo este secuestro es hacerles un interrogatorio político sobre esta organización. ¿Están vinculadas estas dos capturas? ¿Hubo otra redada contra otros miembros de aún esa mañana, Santiago? Lo que tengo entendido, Fernando, que sí llegaron policías, ¿verdad? A otros miembros de aún de otro departamento, amenazarlos, ¿verdad? En mi caso, Fernando, al final me dijeron que si en Masaya aparece una calcomanía pegada en un sector público, voy preso nuevamente y no salgo. ¿Cómo reaccionas a esa amenaza? ¿Cómo te sentís vos, tu familia? Están violentando mi derecho, Fernando, porque pegarme a calcomanía o decir viva ni caer agua libre no estoy cometiendo ni un acto delictivo, ni terrorista, ni nada. ¿Verdad? Eso es un capricho de ellos que nos quieren mantener congelados, pero difícil. Somos jóvenes y los jóvenes tenemos el ímpetu y la fuerza y el ánimo de seguir en la lucha. Enrique, ¿saliste bajo amenaza o tenés plena libertad en este momento? Yo creo que en Nicaragua, Carlos Fernando, nadie tiene plena libertad. Salí bajo amenaza efectivamente y me parece una coincidencia que bajo la misma amenaza que salió Santiago. El oficial, no sé, bueno, digo yo que era un oficial, estaba dentro de la delegación y parecía que era quien coordinaba todo. Me dijo de que si aparecía algún sticker o alguna, algo, algunas pintas en las calles de León, pues yo iba a ser el responsable. También me advirtió de que iban a estar viniendo constantemente a mi casa y que me iban a tener vigilado en Cusco. Entonces esto es una muestra de lo que sucedió pues el día de ayer, un ataque, un ataque directo hacia Aún, hacia nuestro movimiento y eso pues es porque reconocen evidentemente en nuestro movimiento juvenil una verdadera fuerza organizativa que desde el principio a fin hemos sido claros en nuestros posicionamientos y estamos convencidos de que vamos a derrotar a la dictadura el 7 de noviembre a través de las elecciones. ¿Cómo repercute esta campaña de asedio, de secuestro que está ejecutando la policía? Cuando ustedes fueron detenidos pues hubo muchas expresiones de solidaridad pero hay mucha gente que dice, bueno, aquí nadie tiene libertad ni para hablar, ni para reunirse, ni para movilizarse. ¿Provoca esto? ¿Qué tipo de reacción? ¿Qué tipo de reacción provoca entre los jóvenes que se están organizando? Lo que intenta el régimen, Carlos Fernando, es que nosotros nos paraliza el miedo. Es decir, Ortega pretende a que la oposición se auto excluya, a que la oposición no vaya, a que la oposición no participe de un proceso. La juventud ha sido clara, los nicaragüenses, desde abril de 2018, logramos controlar el miedo. Es decir, en Nicaragua existía un miedo y logramos controlar el miedo, salir a las calles. Y entonces ahora, ¿por qué no vamos a lograr nuevamente controlar ese miedo y seguir demandando los estandartes de libertad, justicia y democracia? Santiago, ¿cómo repercute tu captura en Masaya? Vos sos un excarcelado político también. Pues este es un mensaje, ¿verdad? Que nos quieren callar, ¿verdad? Ahí está la amenaza siempre. El asedio siempre ha persistido. Y en lo personal, pues fíjate que me ha afectado porque yo tengo un negocio y he tenido una gran baja de venta ayer y el día de hoy. Y igual me pasó eso, Fernando, en el último allanamiento que hicieron en mi casa, que pasé un mes con ventas bajos y eso me afectó mucho. Y claro que mi familia, mi padre, ¿verdad? Dañado por mi arresto, muy preocupado, ¿verdad? Y gracias a Dios mi padre está tranquilo porque estoy de nuevo en casa. ¿Qué salida le ven ustedes a esta crisis? ¿Hay conciencia en el país de que este estado policial que prácticamente tiene casa por cárcel a muchísimos otros ciudadanos? Ustedes están bajo asedio, salen en libertad, bajo amenaza. ¿Se puede realmente realizar un proceso político en el país bajo estas condiciones, Enrique? Efectivamente, Carlos Fernando, las condiciones se deben de arrebatar. El régimen está jugando y moviendo sus fichas. Yo creo que la oposición debe de ser un poquito más congruente y basarse en una estrategia para presionar al régimen. Y creo que eso es lo que busca la alianza cívica con la unidad o la alianza con el Partido Ciudadanos por la Libertad que llama alrededor de seis puntos a toda la oposición en Nicaragua a unirse para presionar por las reformas electorales, por la libertad de los presos políticos, por la garantía ciudadana, la libertad de prensa, la libertad de movilización. Es decir, debemos trabajar alrededor de una estrategia, alrededor de un objetivo para hablar de un proceso electoral, efectivamente. Santiago Masaya fue uno de los focos principales de la rebelión cívica en 2018. También fue uno de los focos principales de la represión, de la matanza, de la operación limpieza. Hoy, ¿cómo percibes la reacción de la población en esta situación que estamos viviendo? Pues la población de Masaya tiene fe, Fernando, y está seguro que Nicaragua pronto va a cambiar, ¿verdad? Como decía Enrique, uniendo las voces y uniendo las fuerzas. Eso es lo que dicen Santiago Fajardo y Enrique Cuadra. Continuamos con el economista Néstor Avendaño y el impacto en la banca de la ley de defensa de los sancionados. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. El jueves pasado se aprobó la reforma a la ley 842, promovida por el Frente Sandinista, conocida como la ley de defensa de los sancionados por corrupción, represión y violaciones a los derechos humanos. Le preguntamos al economista Néstor Avendaño qué impacto puede causar la implementación de esta ley en el sistema financiero nacional. Y esto fue lo que nos dijo. Néstor, ahora que ya ha sido aprobada esta reforma a la ley 842, que se conoce como la ley de defensa de los sancionados, ¿qué consecuencias puede tener para la estabilidad del sistema financiero y la banca privada? En la banca se advierte un clima de incertidumbre. ¿Hay alguna señal sobre cómo la superintendencia o el gobierno podría ejecutar esta ley? Fíjate, voy a comenzar rápidamente sobre el concepto de incertidumbre. ¿Qué has dicho? La incertidumbre, los bancos han estado así desde 2018. Y cada año que pasa, la incertidumbre es mayor. Los bancos no están exentos de incertidumbre, más de que hay problemas políticos, hay problemas económicos, y por supuesto se nos agrega una pandemia mundial, que afecta a la banca, por supuesto. Entonces, el tema este de los sancionados han vuelto a adquirir cierta popularidad entre nosotros. Creo que es una interpretación muy, muy particular de los bancos, porque por ley extranjera, los bancos aquí están condicionados a no recibir o a no realizar ninguna transacción financiera con los sancionados. El gobierno lo sabe muy bien. Si el gobierno empuja eso, el gobierno sabe que se desploma las transacciones financieras internacionales de la banca radicada en Nicaragua con todo el resto del mundo, prácticamente. Por lo tanto, creo que ha sido un poco exagerada la reacción de que van de nuevo los sancionados a entrar a los bancos. Eso no es posible, aunque lo quiera cualquier político en el poder, porque haría un tremendo daño y es prácticamente quedarnos viendo hacia arriba sin hacer nada. Pero la ley de alguna manera proyecta esa intención, lo sugiere, incluso en el debate parlamentario, el diputado Bayron Jerez lo dijo de manera clara, ¿sancionados o su entorno inmediato, testaferros? ¿Cuál es el fondo de la discusión? Bueno, yo creo que hay algunos diputados que se mueven rápidamente por la espectacularidad. Eso es desconocer los efectos de leyes internacionales, aunque no son nuestras leyes. Y yo comparto la opinión de algún, incluso de este señor, que dice que leyes extranjeras no tienen ninguna validez en el territorio nacional, sino en el territorio de Estados Unidos. Pero se olvida de la globalización que tiene el servicio bancario. Por lo tanto, las reglas del juego comienzan a diferir. Lo que sí he de decirte, me parece que la formulación de esta reforma no fue muy bien hecha porque se dejó en aspectos generales y la generalidad involucra a todos. Debía haber sido hecha en términos particulares donde querían señalar o donde querían apuntar algunas acciones que no son correctas y que las realiza la banca comercial en cuanto a los familiares de los sancionados. La ley Magnitsky-Gloal y la ley NICA, por sus siglas, NICA-AT, no estipulan en ninguno de sus artículos que la sanción a una persona o a una entidad trasciende a terceras personas. Eso no lo dice. Solamente menciona el sancionado por violación a derechos humanos o el sancionado por corrupción. Pero en la práctica, estimado Carlos Fernando, y esto lo he investigado recientemente, muy pocos bancos, la minoría del número de bancos, aplicaban esa sanción a todos los familiares del sancionado y eso es incorrecto. Escuché decir a ciertos banqueros o mejor dicho, altos ejecutivos bancarios que no es necesariamente un banquero, decir que era para resguardar el concepto de riesgo intrínseco dentro de la banca, velar por esa integralidad frente al riesgo. Tampoco lo justifica, te digo, porque la misma banca tiene el instrumento de investigar si el origen de los recursos son lícitos o ilícitos cuando los montos ascienden a 10 mil dólares o más en cualquier transacción financiera en los bancos. Hoy se conoció una nueva iniciativa bipartidista en el Senado Norteamericano de los senadores Ben Cardin, demócrata y Roger Wicker, republicano, que propone ampliar los alcances de la ley Global Magnitsky y dice específicamente para sancionar a los familiares directos de los cleptócratas y violadores a los derechos humanos. ¿Será que el gobierno con esta ley, con esta reforma se está queriendo adelantar a este tipo de iniciativas? Veremos, porque tiene que pasar por la aprobación de todo el cuerpo legislativo. Acuérdate que son leyes emitidas por el Congreso de Estados Unidos. En este sentido, veremos. Ahora, lo raro es una reacción tan rápida, te digo, Carlos Fernando, especulando, no estoy previendo, una reacción casi inmediata a lo que está ocurriendo aquí en Nicaragua. La iniciativa del Senado no está aparentemente dirigida únicamente a Nicaragua, es la ley global que alcanza y cubre a otros países. Con el articulado de esta ley de la manera como fue aprobado, ¿podría Nicaragua y el sistema bancario ser degradado por el GAFI, por el organismo internacional que supervisa la prevención del lavado de dinero? ¿Podríamos pasar de la lista gris a la lista negra, como dicen algunos sectores, o esto dependería de la ejecución de la ley? Bueno, te diré una cosa, de que se introducen a los sancionados ya por las ambas leyes, sí tenemos que hacer eso, pero dada la generalidad con que se escribió la reforma, yo descarto esto porque los ejecutivos y políticos en el poder conocen muy bien del grave daño que tendría Nicaragua si se hace eso. Eso iría en contra de cualquier lógica o raciocinio elemental en la dirección económica, política y social de un país. Eso yo lo descarto. Pero si ahora la ley es modificada y el delito trasciende algo curioso a terceras personas porque la rigurosidad de la legislación estadounidense se distingue en todo el mundo, el delito no trasciende a terceras personas. Pero supongamos que se apruebe en este caso esa trascendencia e incluir a los familiares también provocaría el desplome de toda la actividad financiera de la banca nicaragüense. Creo que sería prácticamente algo inaudito de que los sobrinos, los nietos, los abuelos, las abuelas, los yernos, las nueras, en fin, los primos, todos van dentro de una sanción colectiva. Entonces sería mejor desde un momento cambiar la ley y que la hagan cumplir a nivel internacional y así los bancos tendrían toda la razón en proteger su concepto de riesgo. Supongo que ese es un debate que tienen los legisladores en relación a cómo hacer efectivas sus sanciones frente a la práctica común generalizada no solo de Nicaragua sino de otros países en que pues las personas recurren a testaferros para evadir esa clase de sanciones. Pero vamos, en el peor escenario, si se aplica esa ley de esta forma, ¿qué significa por ejemplo para un banco perder sus corresponsalías? ¿Qué impacto puede tener eso en el sistema financiero? En la crisis de 2018 hubo algún retiro de corresponsalías de parte de unos bancos y no de otros, pero ¿qué impacto tendría en este momento? Bueno, prácticamente se cerrarían todas las operaciones internacionales de los bancos radicados en Nicaragua. Digo radicados porque aquí hay más bancos extranjeros que bancos locales, tú lo sabes muy bien, o bancos nicaragüenses. Toda la banca radicada en Nicaragua no podría tener ninguna relación funcional con bancos en el exterior porque todo pasa, toda transacción pasa por un banco allá en Estados Unidos que son los llamados corresponsables y que facilitan e investigan todos los fondos que se están moviendo. ¿Cómo van a pagar las importaciones? ¿Cómo vamos a pagar las importaciones? No solo las importaciones, las importaciones, ¿cómo vamos a realizar los pagos? No se pueden por la banca. Las remesas familiares que vienen a través de bancos y de casas intermediadoras de remesas cierran operaciones. En fin, pagar la deuda pública externa, no sé cómo se haría pues realmente yo no creo que el FMI iba a mandar a alguien mensualmente a recoger intereses y amortizaciones. O cada país o cada institución multilateral pagarle aquí al representante del BIDO, del Banco Mundial y este en una valija diplomática enviar el dinero. Esas cosas no se hacen así. O sea, no sería operativo. por lo tanto yo considero bastante irracional el hecho de que vayan a incluir a sancionados o, si modifican esa ley, a terceras personas asociadas con ese sancionado. Esa ambigüedad que tiene la ley o generalidad como has descrito, de una u otra forma está introduciendo un elemento adicional a la incertidumbre que ya existe en el país. Esto puede tener algún impacto en la estabilidad del sistema financiero, en los depósitos o eso está más relacionado con la temperatura política del país. Yo creo que es un resultado de la confrontación política. Yo siempre he dicho, Carlos Fernando, que hay que honrar dos palabras en el marco político que tiene el país. El diálogo y la convivencia. Incluso he estado trabajando con un grupo de colegas en esa dirección. Hay que dialogar, hay que convivir para resolver estos problemas. Lo que ocurre con esto que hemos observado a partir de la semana pasada es prácticamente un ejemplo más del choque directo entre el poder político y el poder del capital. Pero debemos aprender algo. Ninguno de los dos debe estar sobre la ley. Porque aquí se ha puesto la banca sobre la ley cuando no deja a familiares de los sancionados tener una cuenta o tener un préstamo o algún servicio financiero porque es sencillamente familiar del sancionado. Eso es excederse de lo que le atribuye la ley a una empresa en este caso financiera radicada en el país. Eso hay que corregir. También hago un consejo para evitar estas polvaredas que sí provocan temor entre el público no bancario. Que los que están al frente de estas decisiones tengan la seriedad posible, la ética, la autoridad moral para llevar a cabo esa tarea. No se puede poner a cualquier persona a disponer este sí y este no. Este no es un juego de ruleta. Este es un juego de integridad y evitar lo que tú me estás diciendo. Que hay una gran incertidumbre. Incluso hay personas que me han dicho, Carlos Fernando, voy a sacar mi dinero. No, ahí déjenlo. Esto no es motivo para que ustedes provoquen un sisma financiero en el país. Si la ley después dice que todos los parientes de un sancionado, la ley de allá de Estados Unidos, todos los parientes entran a la sanción, pues aquí tendrá que ejecutarse para impedir todo lo que te he dicho anteriormente. ¿Qué impacto tiene esta tensión, este confrontamiento que estás señalando en el clima de inversión del país? Estamos en un año electoral. El gobierno ni siquiera ha convocado a la elección. No se ha hecho una reforma electoral. Estamos viviendo bajo un estado policial. Hablaste del respeto a la ley, pero bueno, no hay respeto a la ley ni a la constitución por parte del Estado. ¿Cómo influye esto en el clima económico del país? Recesión continua. Que ahora, debido a que no hay resultados todavía contundentes sobre qué le pasó a la producción en el año 2020, podría aventurarme a decir, sin prueba alguna, en este mismo momento, por parte de datos oficiales, que nosotros ya estamos en depresión económica. Creo que en una entrevista anterior te lo había dicho. Esta depresión económica es un resultado que aparece tres años después de caídas consecutivas del PIB y a partir del segundo, perdón, tercer trimestre del año 2018, cuando se estableció oficialmente o técnicamente la recesión económica en Nicaragua. Hemos estado en esa situación. Las confrontaciones nos llevan a esa profundización de la recesión. El hecho de que estemos cayendo en menor tasa no significa que estamos subiendo. seguimos cayendo. He visto cómo es ambivalente el concepto de recuperarnos económicamente como sustituto de decir que caemos más lentamente. Yo creo que es necesario un diálogo, un diálogo económico. Pero he visto también que el sector privado señala, Carlos Fernando, de que si no se resuelven primero XX, XYZ problemas, no van a discutir nada de economía. Creo que no hay que encerrarse. Creo que hay que sentarse a hablar y de ahí pueden surgir las posibilidades de resolver los problemas. ¿Cuáles son tus proyecciones sobre el desempeño económico este año? El Banco Mundial habla de un decrecimiento de menos 1%. La Cepal habla de un crecimiento positivo, una leve recuperación de 1%, igual Funides, mientras que el gobierno proyecta una recuperación más optimista, 2,5%, dijo el ministro de Hacienda Iván Acosta. Y agrego que el FMI habla de menos 0.8, 0.7% de caída. Nosotros tenemos aquí en consultores para el desarrollo empresarial un pronóstico de crecimiento económico del PIB, en este caso negativo, de 1.1%. Siempre esa caída es impulsada siempre por la incertidumbre inversionista. No olvidemos que 200.000 puestos de trabajo del sector formal han sido destruidos en tres años. Decir que vamos a recuperar el crecimiento vía consumo no es cierto porque los salarios son tremendamente bajos que no podrían reactivar una demanda interna aún más con el problema de la presencia del COVID-19. Entonces, la falta de inversión es la que está incidiendo en el crecimiento, pero es la inversión privada porque los recursos externos para el sector público en materia de inversión ahí han estado presentes. En este caso, gracias a las contrataciones de nuevos préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero esa inversión no es suficiente para impulsar el crecimiento económico. Hemos retrocedido alrededor de ocho años en materia de PIB per cápita o ingreso per cápita. Los colegas míos que trabajan en el gobierno dicen que el año pasado fue esplendoroso porque aumentó las exportaciones, aumentó el valor por mayores precios, pero el volumen de las exportaciones se vino a pique. O sea, que toda la demanda, tanto la demanda interna como la demanda externa, han estado cayendo y yo no veo posibilidades de crecimiento, aunque hay un gran esfuerzo que a través de los recursos externos de 444 millones de dólares que recibieron en diciembre y 80 millones en enero del Banco Mundial están facilitando incrementar el gasto público. Usualmente las elecciones implican un ciclo político que incide sobre la economía, particularmente cuando no se sabe cuál será el resultado de una competencia y si el ganador podría introducir cambio en las políticas económicas. La situación actual es de incertidumbre total. No se sabe si habrá o no elecciones libres y transparentes. Hasta ahora estamos en un limbo absoluto en el país. ¿De qué manera esto incide en la estabilidad del sistema financiero, o los depositantes estarán tranquilos esperando ver hasta el último momento o esta prolongación de la tensión y la incertidumbre puede tener algún impacto? Puede tener impacto y a mí me preocupa también, Carlos Fernando, porque si la empresa no funciona pues hay que cerrar la empresa. Si la empresa no tiene demanda, no se coloca crédito, el principal papel de un banquero es proteger los recursos de los depositantes. Y con base a esa incertidumbre a esa política y económica pues sencillamente no dan crédito o no expanden el crédito. Dan crédito pero no lo aceleran, lo hacen muy tímidamente. Los riesgos aumentan, las tasas de interés para arriba porque las tasas de interés son elevadas no solamente por disposiciones unilaterales de los banqueros, sino también por el riesgo país que es creciente en Nicaragua y especialmente el componente político. Por lo tanto, creo que la banca este año seguirá cayendo. Es el sector que está, el segundo sector o actividad de mayor caída del año pasado solo le gana los servicios, hoteles y restaurantes se desplomó totalmente y en segundo lugar se desploma la actividad bancaria. Eso es lo que dice el economista Néstor Avendaño. Y ahora nos trasladamos hasta Matagalpa para conversar con Amada Tinoco, una ciudadana azul y blanco de la tercera edad conocida como la abuela vandálica de Matagalpa. Luis Eduardo Martínez y Maguila Rosales de Moisaico TV nos cuentan la historia. Ella es Amada Tinoco Morazán, la maestra jubilada que en 2018 decidió respaldar las protestas antigubernamentales en Matagalpa y por cuya participación activa en marchas y plantones fue llamada la abuela vandálica. Tiene 79 años y viene de una familia que en su momento también luchó contra los Somoza pero ahora lamenta que el país esté sometido por una dictadura peor. Un compromiso moral con la sociedad actual porque mi casa fue casa de seguridad para derrocar al régimen de Somoza y resulta que salió peor asesinos, delincuentes, ladrones, lumpen en resumen. Y otra cosa que este problema se dio porque nos llevan a bajar el sueldo a los jubilados. Tinoco es originaria de la Concordia Ginoteca y tiene 11 hermanos. Siendo niña la llevaron a Matagalpa para que estudiara. De mi mamá que era la mejor mamá del mundo porque yo era preocupada que anduviéramos siempre limpitas sin piojos. Sin piojos porque en ese tiempo había piojos que no anduviéramos con piojos que esas cosas así. Me gradué en la escuela normal de Estelí. Me gané la beca porque había tres becas para cada municipio y nos presentamos seis y solo yo me gané la beca. Entonces después optaron por no hacer examen de admisión y recoger así por así a la gente. Pero a mí lo que me valió como le dije que estudié aquí en el colegio Baristo Carazo. La llamada abuela vandálica fue maestra por más de 30 años y fue funcionaria del Ministerio de Educación en el Tumaladalia. Asegura que sin temores se sumó a las protestas. Yo no les tengo miedo a la guardia. Yo sé que son asesinos pero no no les tengo miedo por la forma en que me crió mi padre. Tinoco siempre estuvo acompañada por su única hija Xiomara Tinoco quien manifiesta admiración por su madre. Compartir con ella la lucha me llena de orgullo porque ver que mi mamá es una señora de 79 años una persona ya de la tercera edad podemos decir pero ella siempre ha estado al frente en todo esto y entonces me enorgullece. otras mujeres opositoras destacan la firmeza y valentía de la llamada abuela vandálica incluso una foto de Tinoco alzando la bandera nacional es usada como símbolo de una organización de mujeres autoconvocadas. Aprendí a conocer a la abuelita y también ha sido una persona que a muchos jóvenes a muchas mujeres nos ha llenado de inspiración es una persona ya de la tercera edad que te ha demostrado que ella no le tiene miedo a nadie entonces nosotros de ahí vemos y hemos agarrado pues muchas personas que hemos estado como en el anonimato agarramos un poquito más de valor la abuelita de todos le decimos nosotros la abuelita vandálica porque es la mujer que en Matagalpa ha agarrado la lucha y la ha agarrado en serio y ha sido de que te digo como te decía anteriormente ha sido de mucha inspiración y de mucho orgullo para nosotras las mujeres matagalpinas una de las situaciones que marcó a Tinoco fue cuando la policía quiso actuar contra los jóvenes opositores durante una actividad exigiendo justicia por el asesinato de Edi Montes el preso político Matagalpino estadounidense asesinado en la cárcel La Modelo los guardias los que andan de negro querían quebrarle la mano a un muchacho de su carro porque el padre tenía enllavado el portón entonces yo me enganché en el muchacho en el cuello del muchacho y yo dije los hombros no lo van a dejar que se salga le quitaba le quitaba los tres dedos al policía y entonces lo agarraba con la otra yo creo que le quebré el dedo al policía porque al viendo que no se lo podía quitar creo que le lesioné un dedo se lo zafé por lo menos ¿en algún momento usted conoció a don Edi y compartió con él? sí en los dos últimos plantones cuando en el segundo plantón se lo llevaron que fue frente catedral le cedilla así conversamos y todo el mundo le decían cuando la policía lo mandó a llamar todos le decíamos que no fuera que no fuera aunque su salud ha deteriorado Tinoco sostiene que su lucha sigue firme para que este año haya mejores condiciones para unas elecciones transparentes pero que sean liberados todos los presos políticos lo principal que tienen que por lo principal lo primero que tenemos que actuar es por la libertad de los secuestrados políticos no son presos políticos son secuestrados políticos lo primero y lo segundo cambiar el cambiar el actualizar el padrón electoral y poner gente con de coraje para que defiende del voto este que como que nos estamos durmiendo y así lo miro como que estamos dormidos y lo que tenemos que hacer es unirnos todos los partidos políticos y ir en una sola coalición esa es la historia de la abuela vandálica de Matagalpa continuamos con Yesenia Tellez y una historia de mérito el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Yesenia Tellez economista nicaragüense de 34 años se graduará de su doctorado en finanzas en la universidad de Rice en mayo y en agosto iniciará su carrera académica como profesor asistente de finanzas en la universidad de Virginia Tech tiene una maestría en economía de la universidad de Duke y una licenciatura en economía aplicada de la universidad centroamericana de Nicaragua y todos sus estudios universitarios los ha realizado becada gracias a su excelencia académica Cindy Regidor nos cuenta la historia ¿cómo alcanza una nicaragüense de clase media criada y educada en su país un doctorado en finanzas en una de las mejores escuelas de negocios del mundo? Muchas gracias Cindy por la oportunidad de contarte un poco mi historia yo lo resumo en cuatro factores el número uno es visión desde muy joven yo tenía la convicción de que un ser supremo me había creado y que había un propósito para mi vida y debido a eso yo nunca me consideré víctima de las circunstancias sino que asumí un rol de responsabilidad y me trataba de contestar dos preguntas ¿quién era yo y qué era lo que yo quería hacer en mi vida? Ese es el primer factor el segundo factor el apoyo incondicional de mi familia en particular de mis papás a pesar de haber nacido en una familia como tú misma describiste de clase media de escasos recursos siempre tuve el apoyo incondicional a través del ejemplo para trabajar duro y enfocarme y conseguir mis metas y ellos siempre me enseñaron que las cosas que son buenas y duraderas en la vida toman tiempo y no suceden de la noche a la mañana entonces aprendí a ser paciente y a sobrellevar los procesos que me tocaban a lo largo de mi educación de primaria en la universidad y mi experiencia laboral y finalmente hay dos cosas que me gustaría destacar primero la disciplina y la perseverancia que yo la asocio al rol que tuvo mi familia en mi formación desde muy niña cuando yo estudiaba en el colegio madre del divino pastor yo daba mi mejor esfuerzo en mis clases de primaria mis clases de secundaria siempre me preocupé por ser una estudiante destacada lo mismo en la universidad y de igual manera cuando me comenzaron a dar oportunidades laborales que en Nicaragua se inicia con pasantías entonces aprovechar cada oportunidad al máximo y dar el mejor esfuerzo y finalmente creo que la labor de mentoring yo he tenido una gran bendición de tener personas que me han influido en mi carrera tanto académica como profesional y yo respeto mucho las canas entonces me gusta escuchar mucho consejos de personas que tienen más experiencia que yo en mi campo y aprender de esos consejos y el haber sido una alumna destacada fue también lo que te permitió acceder a las becas para poder llegar a las mejores universidades en Estados Unidos exactamente exactamente ese fue la yo creo que ese es el punto clave yo no nací en una familia que me podía financiar educación fuera de Nicaragua yo estudié incluso becada en la universidad centroamericana la carrera de economía aplicada e investigué por mi cuenta procesos de becas en universidad en el exterior y apliqué a diferentes procesos procesos a veces no salían otros sí entonces esa es creo yo la clave de todo el proceso de cómo yo llegué acá y aunque no tenía los recursos financieros disponible a mi alcance me enfocaba mucho en el esfuerzo que yo podía dar para lograr mis metas y tocar las puertas y poder competir para alcanzar esas becas y estudiar en el exterior contanos cuál es tu campo de estudio y cuál ha sido tu aporte hasta el momento en qué te gustaría además contribuir a lo largo de tu carrera como investigadora mi campo de estudio actualmente es el tema de finanzas la parte en particular intermediación financiera y economía del hogar y mi área de investigación se centra en utilizar micro datos para analizar cómo incentivos de compensación y soft skills en ejecutivos de crédito afectan las actividades de monitoreo y el desempeño de los créditos que los bancos emiten yo siento que apenas yo estoy iniciando mi carrera como académica pero en el largo plazo yo quiero tener una contribución en el área que enlaza la economía financiera y la economía real tener un sistema financiero robusto y estable es clave para el desarrollo económico de un país y en particular yo quiero poder exponer cómo economías como la nuestra tienen características diferentes que hacen que modelos que sí funcionan en economías desarrolladas no necesariamente funcionan en países en desarrollo Entrar al mundo de la academia es sumamente difícil ¿Por qué querías lograrlo y cómo lo has logrado a tus 34 años? Yo creo que el haber nacido y crecido en Nicaragua estaba muy envuelto en el entorno de lo que implica crecer en la escasez y siempre me dio curiosidad de entender por qué las cosas pasaban como pasaban en el aspecto económico en nuestro país debido a esto yo desarrollé ese interés en siempre estar informada me gustaba mucho leer las noticias enterarme de qué era lo que estaba pasando en nuestro país y a mí me gustaban las matemáticas como influencia de mi papá entonces cuando yo llegué a la universidad sentí una inclinación a estudiar economía porque requería habilidades matemáticas posteriormente yo desarrollé un interés en la parte financiera debido a mi experiencia en el sector financiero en Centroamérica ahora por qué la academia por qué no me quedé trabajando en una empresa privada a pesar que sí tuve experiencia laboral en empresas privadas yo decidí que la academia era una forma donde yo podía expresar mi propósito de vida yo siento de que tengo habilidades para explicar y para enseñar y desde niña desde el colegio a mí me gustaba en los proyectos de grupo colaborar con mis compañeros entonces cuando estaba en la universidad me llamaba mucho la atención la docencia y en particular yo traté de dar clases o sea yo daba clases o me ofrecía como asistente de los profesores y me di cuenta del impacto que tiene un buen docente en la vida y en el desempeño de los estudiantes vamos ahora a Nicaragua donde todavía vive tu familia ¿cómo ves la situación? estamos ya entrando al cuarto año de una economía en recesión o en crisis ¿cuál es tu valoración? yo creo que la situación actual de Nicaragua es una situación de economía de sobrevivencia desde el 2018 seguimos en recesión económica y no se prevé un crecimiento de la economía más allá de 2% en los próximos 3-5 años de acuerdo a la revista El Economista y yo creo que lo que está sosteniendo en este momento la economía es remesas familiares que están permitiendo que el consumo interno se mantenga eso es uno el segundo aspecto creo yo que el sector financiero está haciendo un buen trabajo en manejar indicadores de liquidez y solvencia que de alguna manera procuran la estabilidad del crédito sin embargo estas son medidas yo creo que de corto y mediano plazo es decir para realmente mirar un despegue en la economía de Nicaragua en los próximos 3 o 5 años estamos hablando que se tiene que reducir mucho la incertidumbre política que existe por el proceso electoral que se prevé que pase este año y tienen que haber reformas de carácter institucional la independencia de poderes la separación Estado-Partido y enfatizar sobre todo que un inversionista ya sea nacional o internacional no va a querer llegar a hacer un proyecto de inversión cuando realmente no se sabe qué es lo que va a pasar en los siguientes años entonces la clave atraer al inversionista que es el que asume realmente el riesgo y ese inversionista es privado no es público entonces yo creo que ahí es muy importante que haya un consenso entre el sector privado y el gobierno en entender que para hacer una economía próspera a largo plazo se requiere un diálogo y se requiere ponernos de acuerdo en las cosas en las que tenemos puntos en común aunque tal vez no nos podamos poner de acuerdo en todo Yesenia ¿qué le recomendarías a los jóvenes en Nicaragua que quisieran o que aspiran a tener una carrera como la tuya? yo creo que lo primero es definir qué te gusta y cuáles son tus habilidades para eso hay que conocernos a nosotros mismos desde niños nosotros tenemos inclinaciones hacia diferentes tipos de actividades en los colegios saber qué habilidades tú tienes y cómo las puedes potencializar lo segundo que yo recomiendo es tener una cultura de excelencia hacer de excelencia hacer la excelencia tu marca personal independientemente del campo en que tú decidas desempeñarte incluso si no estás haciendo una carrera universitaria tener determinación y disciplina porque los resultados de invertir en nuestra educación no se van a mirar en un año ni siquiera en cinco años a mí me ha tomado entre 15 y 20 años y yo sumo en la totalidad todos los años que he estado estudiando para llegar a terminar casi el doctorado y hasta esta etapa en mi vida yo te puedo decir estoy mirando retorno a un proceso que ha sido de largo plazo entonces aprender a ser paciente y a esperar los resultados del proceso tercero ser resiliente el fracaso es parte del proceso para obtener un propósito no se arrepientan de hacer cosas que salen con errores finalmente yo creo que rodearse de personas que te inspiren y personas que sean un sistema de apoyo para los sueños que tú tengas en particular yo he tenido la suerte de tener mentores tanto desde la universidad cuando estaba en la UCA después cuando estuve en Duke después cuando estuve en RISE en la universidad de RISE siempre he tenido mentores académicos y en la parte profesional he tenido la suerte de trabajar por ejemplo con el doctor Carlos Muñiz con el doctor Luis Rivas y estos son economistas que han alcanzado carreras a las que yo aspiré entonces para tú hacer algo y tener esa aspiración de convertirte en algo tú tienes que tener un rol model alguien al que tú digas yo quiero investigar cómo esta persona hizo para llegar a donde está y quiero entender qué pasos yo tengo que tomar para llegar ahí ¿Tenés planes de regresar a trabajar a Nicaragua o a servir incluso desde el sector público o pensás quedarte en Estados Unidos? Por lo que respecta al corto y mediano plazo yo estaré trabajando en la Universidad de Virginia Tech como profesora de finanzas ya es un contrato que yo ya firmé y a partir del mes de agosto yo tengo que asumir ese contrato y yo creo que esa es la principal contribución que en este momento yo puedo dar al país desarrollar mi potencial dado que yo fui profesora en diferentes universidades en Nicaragua yo quiero entablar relaciones de colaboración con las universidades y a través de las universidades canalizar esa orientación y canalizar ese mentoring a otros jóvenes que tengan la misma curiosidad para potencializar sus talentos yo no descarto trabajar en Nicaragua en un futuro pero hay algo que iba aprendiendo con el paso de los años y creo que lo mejor que podemos hacer de nuestro país es desarrollar nuestro potencial y tener una actitud de excelencia en cualquier ocupación en la que estemos al día de hoy entonces trabajar con disciplina no importa si eres ingeniero arquitecto economista albañil si eres mamá si eres ama de casa o sea trabajar y esforzarte al máximo porque día a día tú estás contribuyendo al país y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampier no contento con destruir un país en el planeta tierra Daniel Ortega está expandiendo operaciones hacia el espacio exterior el gobierno anunció la creación de una Secretaría Nacional de Asuntos del Espacio Ultraterrestre la luna y otros cuerpos celestes desde ya se desató una cruenta competencia por liderar este nuevo agujero negro donde desaparecerá el dinero de los contribuyentes nicaragüenses y los préstamos de organismos internacionales cuando Carlos Emilio López oyó lo de cuerpos celestes se pintó del color alusivo para sorprender en la asamblea nacional no Carlos Emilio no se refiere a eso lo de cuerpos celestes parece un pitufo enfermo en realidad Carlos Emilio no tiene chance venados de esta envergadura se reservan para los príncipes de la familia o los agentes extranjeros preferidos del régimen Polo Kist Mauricio Funes y Mohamed Lastar son fuera de este mundo realmente la planadora sandinista y su secuaza en la asamblea nacional aprobaron la reforma a la ley del consumidor que básicamente obliga a los bancos nicaragüenses a prestarle servicio a los 27 sujetos y organizaciones sancionadas por Estados Unidos y Europa lo que pone al sistema financiero nacional en la piedra de sacrificio del altar favorito de la compañera Rosario si alguna vez se preguntaron que se siente ser sancionado por la OFAC Bayron Jerez los pone al día si esta ley es aprobada como espero que sea aprobada los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí ni contra ninguno de los compañeros aquí presentes ni contra nuestros familiares cerrando una cuenta bancaria porque si ante si así lo desean sin darle explicación a nadie llegando a la asamblea voy a dar mi voto para que se aprueben todos los préstamos que permitan mejorar todos los barrios de nuestra capital si los bancos locales prestan servicio a estos sujetos correrían el peligro de perder sus corresponsalías con la banca internacional lo que dificultaría las transacciones de tarjetas de crédito transferencias remesas y préstamos de organismos internacionales la cosa es que a como dice Franco De Vita cuatro o cinco años aquí va a haber una nueva situación económica del país no, no es nueva es un reprise de los ochentas y ya sabemos cómo resultó eso estamos asistiendo a un cambio radical del propio sistema ya verán lo que pasa es que a nivel teórico ahorita es difícil definirlo o sea abstraerse de lo que está pasando pero van a ver casi que se relame del gusto con un poder económico y por lo tanto político de los grandes empresarios reducido a la mínima expresión la dictadura no quiere arruinar la economía simplemente porque sí aislar a Nicaragua es quizás la única manera que le queda de mantenerse en el poder prefieren arruinar al país antes que entregarlo por lo menos podremos expandir nuestras experiencias gastronómicas adoptando ese platillo clásico del periodo especial de la Cuba de los 90 el bistec de toronja creo que cuando lo prueben hasta los andinistas más entusiastas se van a preocupar para aguantar esa dieta van a necesitar un milagro suerte que en Nicaragua los milagros abundan detalles del momento esta semana el reverendo Miguel Ángel Casco visitó el programa detalles al momento para fortalecer la reserva moral de la dictadura digo del estado nicaragüense si uno de los propósitos de este programa es exaltar los valores fundamentados en Cristo en Jesús de Nazaret pues que mejor manera que hacerlo con Miguel Ángel que siempre tiene una palabra adecuada para ubicarnos en ese contexto cívico moral vaya que introducción más conmovedora alístense porque su moral está a punto de ser reubicada al lugar donde debe estar escuchemos la buena nueva que trae el reverendo nosotros recibimos buenas noticias nuestro pueblo recibe buenas noticias todos los días la compañera Rosario Murillo vicepresidenta de este país todos los días está dando buenas noticias del ser y que hacer de la gestión del gobierno y de ahí no era que iba a exaltar los valores fundamentados en Cristo no creo que Cristo haya dicho se pillen a la compañera pero bueno quizás después dice algo que fortalezca la moral y cívica de los televidentes siga reverendo siga y yo creo firmemente Moisés que Nicaragua va a experimentar un milagro económico un milagro financiero los milagros de multiplicar los penes ¿se van a multiplicar los qué? los penes no es lo que uno esperaría pero supongo que sí sería un milagro los penes los panes y los peces llamando al doctor Freud llamando al doctor Freud lo necesitan en el estudio de canal 6 doctor Freud ¿qué diría el padre del psicoanálisis de ese lapsus freudiano? nunca lo sabremos tampoco sabremos qué piensa Moisés Absalom Pastora porque creo que no se dio cuenta miren cómo reacciona o más bien cómo no reacciona Nicaragua va a experimentar un milagro económico un milagro financiero los milagros de multiplicar los penes los perdón los panes parece que en vez de ponerle atención a sus invitados Pastora se dedica a navegar en Facebook hasta que deja de oír el ruido de sus voces no me queda claro en qué se beneficiará la economía nicaragüense con este milagro quizá el gobierno va a abrir una cadena de tiendas de juguetes sexuales bueno por lo menos por fin llegó la liberación sexual a Nicaragua gracias reverendo por compartir sus fantasías y ganar puntos con la compañera Rosario en la misma entrevista reverendo Miguel Ángel Casco es el colaborador de la semana y se ha hecho acreedor de una licuadora Pastora no lo vuelve a invitar porque le está haciendo sombra para finalizar se ha viralizado en las redes sociales el video de una instructora de aeróbicos que imparte una clase mientras en el fondo se ven los vehículos militares que propinan un golpe de estado en Birmania hey un momento Nicaragua fue la pionera en simular que todo está normal mientras la democracia muere denos un poquito de crédito buenas noches así vamos al final de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto y antes de despedirnos recuerden que a partir de mañana lunes el periodismo independiente de Confidencial estará todos los días en Radio Corporación de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía el noticiero 12 en punto y estaremos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con noticias entrevistas y comentarios para seguir derrotando la censura oficial gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias!